Hola a todos y bienvenidos a Pokémon Let's Go Pikachu Recuerda que puedes suscribirte al canal si no estás suscrito Y activar la campanita para que Youtube te avise de cuando subo nuevos vídeos Porque no lo sé, ni yo En la descripción tenéis mi canal de Twitch Y antes de empezar hoy, tengo que enseñaros un bonus clip Y ese bonus clip entra ya A ver, a ver como explico esto A ver señores, como explico esto De eso que enciendes la consola, porque te vas a poner a grabar el capítulo que toca Y dices, ¡Buah! Lo he dejado donde buscábamos el Dratini Shiny Ese que nos troleó Pero luego al final fue Magikar Shiny Y enciende la consola Le das a continuar, quitas el pause Y sale el... ¡SINY! ¡SINY! Ahora hay que cogerlo Hay que cogerlo Me da igual que sea pequeño Me da igual que sea pequeño No le tiraba allá No le tiraba allá, no, no, no No falles, no te muevas No te muevas, no te muevas No te muevas, bro Pero me le quieres dar Al puto Magikar dorado Madre mía, madre mía Estoy de los nervios Estoy de los nervios Vamos Bien, bien Quédate Quédate que vas a ser mi segundo, Shiny Quédate ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! El Shiny Igual si nos llegamos a quedar Diez minuticos más En el directo Sale el Shiny Lo mismo hubiera salido Lo mismo hubiera salido Porque es verdad que me he puesto A capturar unos pocos Pero joder 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 A ver que quite un momentito esto Ahí está He quitado el Marco un momentito Para hacer la captura Y subirla a Instagram Y, y, y Lo prometido es deuda Lo prometido es deuda Y como prometí en el directo Si capturaba un Magikarsaini Primero lo voy a poner como favorito Si capturaba un Magikarsaini Tenía que cambiarle el nombre Y ese nombre Es Naroko Se lo debía Se lo debía Y ahí está ¡Naroko! Ver datos Ahí está El Magikar dorado El Magikar dorado Por fin Segundo Shiny Segundo Shiny Bueno, espero que vaya a molar el bonus clip Lo dejo por aquí ¡Adiós! Bueno, después de este bonus clip Ya he visto lo que pasó Después del directo Del directo que hicimos el lunes Ya os digo Me quedé un ratillo yo Cogiendo un poquito más de Magikar A ver si había suerte y nada Y dejé la consola en suspensión No la apagué del todo Y cuando fui a encenderla Para grabar el capítulo Fue en plan ¡Acho! Se acaba de salir un Shiny Voy a grabarlo Y fue en plan flipante ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Y bueno, ahí lo tenéis Ahí lo tenéis No solo pillé uno Sino que pillé dos Pille dos Shiny Dos Magikar Shiny Así que nada Vamos con el capítulo de hoy Tengo que empezar la liga Pokémon Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mirad el equipo Tengo que quitar el Venonat Y tengo que meter a alguien Ahí que Que esté Que tenga un gran nivel La verdad Pero es que tampoco Hay gran cosa Hay un S Que tal 46 Un macho para el 45 Pero no 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 sé si coger este Cloister A ver Estoy entre el Cloister Y el SQ Agua y hielo A ver el SQ Dito que me he echado un poli SQ Planta psíquico Creo que voy a coger el SQ Sí Vamos a coger el SQ Lo vamos a A evolucionar No A añadir al equipo Y Nos lo vamos a llevar en el equipo En plan Pokémon Support Por si tengo que suicidarlo Por si me mejoras Piedra Hoja Lo evolucionamos Y hacemos unos registros La Pokédex Aunque me pueden dar Un Executor a la Lola Que nos lo cambian aquí Voy a verlo Voy a verlo Porque puede ser interesante Es que no lo tengo claro No lo tengo claro Encima tengo que comprar objetos Curativos Y estoy ahí Que no sé No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Vale Executor Que quiero aprender Pisotón Vale A ver qué movimientos tienes Si tuviera hipnosis Vale Vamos a quitarle Tiene somnífero Vale Voy a cambiarlo Por el Executor a la Lola Según el nivel que tenga Que este No sé qué nivel tiene Hemos dicho 44 Puede ser 46 Vale Si el Executor a la Lola Es de más nivel Que el 46 Lo cambio Si no me llevo El Executor normal Si A ver Nivel 46 También Nivel 46 Voy a hacer una consulta Planta Psíquico O Planta Dragón Va Me llevo el Planta Psíquico Me llevo el Planta Psíquico Si va a ser un Pokémon Support Vamos a comprar los objetos Y empezamos la Liga Pokémon Ya Vale Vamos a comprar Pociones más y más Tena y prepociones Bueno Voy a comprar 23 Y llevamos 30 Y voy a comprar Revivir La verdad que el dinero Me da un poquito igual Porque vamos sobrados Revivir Vamos a comprar 22 Y llevamos 30 y 30 Vale Restaura a todos No sé cuántos llevo No sé si hay aquí O me lo he saltado ya Perdón Sigo con la alergia Sigo con la alergia Llevo 2 Vamos a comprar 18 Y curas totales ¿Tienes curas totales? Vale Llevo 6 Me voy a llevar Venga 14 Y me llamo 20 Vale Así Llevo los Pokémon curados ¿No? A ver Pokémon Yeah Voy a abrir con Pikachu No Con Charizard Vamos a abrir con Charizard Y nos espera la Liga Vamos adentro Vamos a ver esto Buah Flipante Flipante Loreley Ahí encima de Lapras En plan sobrada A ver que nos cuenta Bienvenido a la Liga Pokémon Te estaba esperando Te has tomado tu tiempo Para llegar hasta aquí Permíteme que esta vez Me presente como es debido Soy Loreley Del alto mando No tengo un rival En lo que a Pokémon De tipo hielo se refiere Como bien sabrás Congelar al rival Es una táctica Sumamente ventajosa Cuando congela Tus Pokémon Estarán a mi merced No podrán hacer nada Para defenderse Ja 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 ¿Estás listo? Comencemos Venga Que te voy a reventar Con ¿Qué? Tengo aquí papeles Tío Te voy a reventar Con mi Mega Charizard Vamos a evolucionarlo Así de primeras No sé por qué Se guarda lagueado La capturadora No lo entiendo Lanza llamas Igual tiene que haberle quitado Furia Dragón Al Al Charizard No he visto ni a qué nivel Están ni nada A ver Dugon al 51 ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho que acaba? Jua Media vida tío Media vida Lanza llamas Lo tiene que matar Vamos Tiene que haberle veleado Tiene que haberle veleado Porque estoy al 55 Y lo vamos a pasar Putas Porque Lance Va a estar a la 55 También Mega Cloyster Seguimos con Con Charizard El Amster llamas Lo mata Lo mata Lo mata O lo aguanta Dime que lo mata Dime que lo mata Dime que lo mata Ahí está Ahí está Bien Bien Esto es lo que tiene que haber pasado antes con el D-Ball Bien Bien Lapras 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 Voy a cambiar a Pikachu Porque está a más nivel Básicamente Y a ver si un rayo lo mata Tiene que haberle intentado cambiar el peinado a Pikachu Tío, no entiendo por qué se laguea Va a trompir con él Rayo ¿Estoy grabando? Sí, sí, sí Vale Le ha quitado media vida A evitar ataque A evitar ataque Bien, bien, bien El poder del amor The power of love Y lo ha aguantado Vamos a restaurar a todos Hidrobomba Vale, lo vuelve a fallar Vamos a restaurar a todos Seguro Segurísimo No No lo ha usado Qué raro Qué raro No pueden usarlo O qué O no No piensan No piensan Madre mía Dos hidrobombas y las dos las ha fallado Genial Genial Vamos 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 Va a sacar a Jinx Sí Voy a cambiar a A Mega Charizard Que le haga lanzallamas Si lo mata No pasa nada Porque como tenemos Revivir No hay problema A ver A ver Lanzallamas Lo mata Lo mata Sí Ahí está Bien, bien, bien A ver A ver ¿Le queda un Pokémon? ¿Puede ser? Slowbro Vale Voy a sacar a Benusur ¿Saco a Benusur? El Loubro Es Agua psíquico ¿No? Venga Saco a Benusur Saco a Benusur Mega Agotar Mega Agotar Si tuviera Es que no sé si quiso aprender Danza Pétalo Y no se lo enseñé Porque soy retrasado A ver lo que Mega Agotar Creo que no lo va a matar Igual si lo hubiera hecho Somnífero Hubiera sido mejor Psíquico A ver lo que me quita Psíquico No me debe matar Vale, vale Media vida No pasa nada No pasa nada Mega Agotar Y Loreley Derrotadita Loreley Derrotadita Ahí está Y nos toca ahora Contra ¿Era Bruno? ¿Se llamaba Bruno? ¿Se llama Bruno? Esa es mi duda No me acuerdo He podido comprobar En persona Lo fuerte que te has Vuelto con el tiempo Puedes continuar Pero ten en cuenta Que este combate Solo ha sido un aperitivo La liga de Pokémon Te depara más sorpresas Vale Que me las depare Me da igual Si he venido a pasarme la liga Vale Vamos A curar A la gente Solo 120 PS Vale Y Ya está ¿No? Sí Vale Voy a seguir con Charizard No ¿Me abre con un Onix? ¿Con qué Pokémon me abriría? Voy a poner a Blastéis de primeras No recuerdo, tío No me acuerdo No me acuerdo A ver que quito una cosita de aquí A ver Ya está Igual si iba a laguear por eso Qué tonto Río Eh Voy a ver Voy a ver Las MTs que tengo No sé si están ordenadas Por número Vale Moza, Teletra, Pore, Javar, Demolición Vuelo Movimiento Sísmico Onda, Trueno Pulso Umbrío Juego Sucio Escaldar Pulso Dragón Pulso Dragón ¿Cómo no le he enseñado Pulso Dragón a Charizard, tío? Y le quito Furia a Dragón Venga Fuera Furia Dragón Y ahí está Porque en Fado no se lo va a enseñar El Psíquico lo puede aprender el Executor Así que se lo vamos a enseñar Ahí está Un puesto de Psíquico Rayo Igual el Executor hace su papel Contra Agatha Vale Segundo Combate Del Alto Mando Vamos allá Bruno Yo soy Bruno Del Alto Mando Con un riguroso entrenamiento La gente y los Pokémon Pueden fortalecerse Mis Pokémon y yo Hemos vivido y entrenado siempre juntos Y eso no cambiará Prepárate, Mayuca Os machacaremos Con nuestra gran fuerza ¡Al ataque! Al lío La verdad que no Al lío Al lío Bruno Del Alto Mando Te desafía Onix Vale, vale, vale Hemos hecho bien En poner de primeras A Blastoise Pero aquí creo que va a ganar La Mega No de Blastoise Sino de Charizard Por los Pokémon de tipo lucha Pues tendrá un Himon-chan Tendrá un Himon-ly Tendrá un Mach-chan Y tendrá Otro Onix Si no lo han cambiado Vale Sube de nivel No Himon-chan ¿Quieres cambiar? Sí Charizard La Mega de Charizard Por favor Quiero tu Mega Quiero que le hagas vuelo Y lo revientes Mega de Charizard Y vuelo La Himon-chan Evolución Y vuelo Fideractivadora Mega evolución Al Charizard Te va a hacer un vuelo Que te vas A ir A tu Poké Ball De cabeza Vuela muy alto Nivel 52 Me pensaba que iba a tener Niveles un pelín más altos Pero bueno Vuelo A mitad de ataque Otro puñetazo De esos me mata Tío Pero como ha evitado el ataque ¿Qué me estás contando? Puño Trueno Mátalo 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 Que te revienta Tío Mátalo Que te revienta Ahí está Tío ¿Cómo evitar el ataque? ¿Qué me estás contando? Tío Blasto y sube al 57 Normal Se había quedado a puntito Va a sacar a Himon-chan No, no quiero cambiar Por favor Que no evite el vuelo Que no evite el vuelo Que me revienta Vuelo Vuelo muy alto Ahí está Mátalo Mátalo Bien Bien Le queda el Machamp Y otro Onix El Machamp Y otro Onix A ver Machamp Vale, nada Sigo con Mega Charizard Con vuelo Que no lo va a esquivar No lo va a evitar Y vamos a subir de nivel Encima de todo Vamos a subir de nivel Voló muy alto Avalancha Evito el ataque Joder, tío Que avalancha Me puede dar volando Mátalo Ahí está Bien Bien Queda un Onix Queda un Onix Sacamos a Blastoise Y que Blastoise lo reviente Charizard sube de nivel Genial Y a ver A ver Cambiamos a Blastoise Pikachu sube al 57 Genial también Poli Ah No tiene Onix Tiene un Poli Vale Pikachu Rayo Pikachu Rayo Y lo tiene que reventar Pikachu Que no lleva la indumentaria Correspondiente Porque lleva el tiempo Lo va vestido Para la ocasión Nos tenemos que haber puesto De bonito Rayo Lo mata Rayo Dime que sí Dime que sí Dime que sí Mátalo 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 No lo aguanta Lo aguanta A ver que me hace A ver que me hace Fuerza Bruta No me mata No me mata No me mata No me mata No 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 Bien 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 Y que le baja Que le ha bajado El ataque Vale Y la defensa Vale Otro Rayo lo tiene que matar Otro Rayo lo tiene que matar No falle No falle No falle Ahí está Ahí está Segundo Combate Del alto mando Que ganamos Y quedan dos Y el campeón Que el campeón Supongo Que será rojo Porque azul Está en el gimnasio De Ciudad Verde Me has ganado Y eso significa Que mi trabajo aquí Ha terminado Adelante Te espera Tu próximo desafío Vale Vamos a curar a los Pokémon Que luego Vamos a empezar La Vamos a empezar El siguiente combate Y se me olvida Vale Botiquín Hiperpoción A Pikachu Genial Y a Charizard Charizard Que si no llega A fallar ese vuelo No le quitan Nada de vida Vale Vamos a cambiarnos De ropa Ropa Formal Y ahora yo También me voy a poner Formal Sombrero Gorra formal Chaqueta Formal Esto tiene que haberlo Hecho antes de De Lo diré De la liga Pokémon Zapatos formales Y Mochila Formal Ahí está Bueno Lo dejamos por aquí Os digo lo de siempre Que podéis suscribiros al canal Si no estáis suscritos Que active la campanita Para que Youtube Os avise De si Joder Que active la campanita Para que Youtube Os avise de cuando subo Un nuevo vídeo Porque no lo sé ni yo Y que tenéis mi canal de Twitch En la descripción Mañana Nos vemos Con dos combates Más De la liga Pokémon De momento De momento Lo estamos planteando Bastante bien Esperemos que siga así Adiós Ya O O O O ¡Gracias!